A ver, nos encontramos. Vale, esta, sí, esto también lo vimos. Esto también lo vimos. De hecho, creo que el capítulo acababa cuando subías ahí. Y ahí ya no te dejaban hacer nada más. Este es el primer alma que no te dejan ayudar. Como tal, en plan de... Ponte más triste. ¿Cómo ha bajado allí desde aquí? O sea, no me lo creo. ¿Sabes volar? Otra entrada de diario. El anochecer trae las sombras más largas. El cuerno me reconforta. Melodías suaves de casa. Las cosas salvajes escuchan los amarillos... Ojos amarillos en árboles canos. ¿Sabéis ese largo de pelo que empieza a ser impeinable y hagas lo que hagas con él, no va hacia donde tú quieres y acaba molestando? Pues... Pues eso. Hoy es el día de comer gorrinadas. ¿Por qué? Porque estoy mala y puedo. En realidad, más por lo segundo que por lo primero. Primera planta, por favor. La encrucijada. ¿Esto lo llegamos a ver en la demo? ¿Por qué me suena? Sí. Lo que no me dejaban ya era pasar por esa puerta, creo. Aquí faltará una llave. La puerta estaba cerrada. No, con la red no creo que lo puedas abrir. Por aquí no nos podemos tirar. Ahí arriba no quiero ir aún. Aquí hay gente. En una especie de campamento. ¿Sabes dónde estamos? He estado caminando desde siempre, perdida en el pantano. ¿Esto es el pantano? No traigo calzado para pantano. Las dos viajeras hablaban en voz baja. Sí, me perdí tanto en el pantano, ¿sabes? ¿Por qué ir a otro lugar si esto es seguro? Tienes toda la razón del mundo. No tienes que volver a preocuparme. Pero los pájaros me dan miedo. ¿Qué pájaros? ¿Esos dos de ahí arriba? No son pájaros de verdad. Hola, señor. De esto ya no me acuerdo. Esto seguramente ya no lo jugamos. No, esto no lo jugamos. Hola, señor. Ahora vengo a hablar con usted. Voy a hablar primero con los dos señores porteros que están aquí amablemente. O ni eso. Hey, ¿qué tal? A ver. Otro. ¿Esto qué serán? ¿Atajos? A verte a saber dónde. Me hace gracia porque realmente se ve claramente que son bichitos como nosotros pero que llevan encima una funda extraña de plumas y cosas. El guardia bromeó. Otra asco es cualidad del bosque. Mira, chaval. Conozco un sapo bien hermoso que estaría encantado de tragarte. Y con una bonita bolsa brillante. Es mi bolsa y no la vas a tocar. Comenzaron a mirar a Ember con una mirada mortal. Me lío a hostias, ¿eh? El guardia miró de esos laio. ¿Le caerás bien al rey del bosque, zarra pastrosa? Ah, pues muy bien, ¿no? Sí, acércate un poco. Veamos qué hay en esa bolsa. Por favor, dejadme ponerme un cepo de bolsillo ahí para cuando abran. ¿Quién eres? Justo, veamos la puerta del rey del bosque. Sí, nosotros decidimos quién puede ver al rey. El del bosque querrá verte. Sí, sí, ven por aquí. Va a ser que no. Bueno, si me abres la puerta igual sí. ¡No, no entres! ¿Pero qué haces, tía loca? Que había otro para... Se nos ha quedado un pájaro fuera por hablar. Ember, tira para afuera. Ah, vale, podemos salir. Menos mal. ¿Quién te manda a entrar? Yo te he dicho que entres. No, pues no, entres. Anda. ¿Has cambiado de opinión, zarra pastrosa? ¡Qué hostia tienes! No hagas esperar al rey del... Me esperará lo que me tenga que esperar. Volveré luego. Me alejaré lo que me dé la gana. Déjame en paz. Yo me estáis haciendo bullying. Acabo de llegar. Eso está mal, está muy feo. Y no deberíais. Tenéis un precipicio aquí muy bonito donde podría empujaros. Apártate, no te acerques más. ¿Por qué? Voy a poner un camino entre las rojas. No sé. ¿Quién anda ahí abajo? Tristeza y ascoas convirtiéndose en almas en pena. Pues déjame pasar, son de brugo. A ver al rey del bosque. Él te aclarará. Pero ¿quién es el rey del bosque? ¿El rey del bosque? Me mostró el camino. Bueno, sí, te dio un disfraz de plumas. Verás que no hay necesidad de seguir adelante. Él te convertirá en un páscara. Pues sí. Ve a buscar tus plumas. Mañana. ¿Qué es? Algo así como la desgana... Suprema. Y no querer hacer nada más. Anda, ábreme la puerta. ¡Abre! ¡Abre! ¡Eh! ¡Eh! Que sí, que sí, que sí. Oye, esos trajes prenderán bien, ¿no? Con esas antorchas que tenéis ahí atrás. Esos brajeros. El rey del bosque querrá verte. Que sí, pesado. Que me dejes. ¡Qué plastas estos! Ya me caen mal y acabo de llegar. Quita. No sé, el disfraz mola un montón. La mandíbula se lo pone mal. El trono del bosque. Ember tuvo una acorazonada. ¿Qué? Coño. ¿Qué es eso? Intentó que no se notara. Vale. El pájaro gigante habló su demente. Otra pequeña ascoa. Habla pequeña. A ver. Eh, claro. Claro. Eso es lo que decís todos los pájaros supuestamente amigos. Ember quería sentirse a salvo. No me hagas daño. Oh, pequeña ascoa. Los pájaros no te harán daño. A ver, el primero que sale es un pajarillo azul que es el que te hace perder el remo. No parece que tenga intención de hacerte daño, pero te la haría parda. Después el cuervo tampoco parece que tenga intención de hacerte daño, pero coge la llave y te la tira a la mierda. A ver. Los pájaros tomaremos a otra bajo el ala. Mantente a salvo en el nido. Nunca te convertirás en alma en pena. Ember todavía tenía miedo. Tengo miedo. ¿Es la noche en la que te asusta, pequeña? No. Tú, tu aspecto. Tus graznidos. El que no quieras que avance. El que me quieras dar una especie de extraña tranquilidad para que no me convierta en alma en pena y no sé exactamente cómo funciona eso. ¿Puedo seguir? Mira, la noche se ha ido. El día está aquí. ¡Uuuh! ¡Ilusiones! ¿Qué mierdas estáis haciendo aquí? Los pájaros harán que el mundo sea menos aterrador. No era solo la noche lo que le daba miedo a Ember. No, no me digas. ¿Qué? ¿Ayudar a los demás? El pájaro estaba decepcionado. Quédate, no hay necesidad de ayudar a la estúpida alma en pena. ¿Estás tonto? La esperanza es falsa. La esperanza es falsa. Al final la esperanza lastima a las pequeñas. El rey del bosque le habló muy suavemente a Ember. Sí, pues me ha llamado estúpida. Básicamente. Quizá pude descansar aquí durante un tiempo. Era difícil saber qué más decir. Pues adiós. Cuando tú te despides de alguien... ¿Cómo que me quedaré? Dime que le has dicho que te quedará solo porque se calle la boca. Te quedarás, no te convertirás en alma en pena. No busques más esperanza. Toma esta pluma. La pluma significa que la ascoa es de las nuestras. Los pájaros mantienen a las pequeñas a salvo. Los pájaros nunca deben abandonar el nido. Eres muy raro, tío. Pero bueno, si con esto ya puedo bajar por el otro sitio y tal... Pues mira, madre. Déjame pasar. No me parece feliz. La clave está en la casa. Puedo guardar esa bolsa para ti. Dejadlo sola. Es uno de nosotros ahora. Sí, uno de nosotros. Y todos compartimos bolsas y cosas. Los viajeros han desaparecido. El campfire permaneció. Los ases aún estaban calientes. Las huellas de los pájaros se cierran en las cenizas. A ver, que muy listo no hace falta ser. Quiero decir, no tiene ninguna pinta de seguro toda esta mierda. Tú, aparta. Momentos como este, me gustaría estar jugando al Dark Souls y meterle una patada y tirarlo, en serio. ¿Quién anda ahí abajo? No hay más que tristeza. Ya es casi bla, 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 bla. Ya me aclaró las cosas. Déjame pasar. Enseñar la pluma. Aquí. Ponse la asiento a la cara. O mejor aún. Sí, se la clavas en el ojo. Tengo tu primera pluma, ya veo. Seré mejor que te pongas a prueba. Filtra, fila. Vigila esto. Prométeme que no dejarás pasar a nadie. No. No. Adiós. Nada. Que te den. No me gustan estos tíos. No le gustaba engañar a los pájaros que les den. Pero ¿qué opción tenía? Tirarles por el barranco. No podía descansar en este lugar para siempre. Tienes que ir adelante. Lo que me molesta es que la narración va pausada en cuanto a que hasta que no alcanzas el siguiente punto no se activa. Y a ver, si estás jugándolo tú solo y tal, pues es muy guay, es bastante inmersivo y tal. Pero si estás aquí de cháchara y yo que no me suelo callar ni bajo el agua, aún jugando sola, pues me parte bastante. Adiós, Ember. Adiós, Ember. Tú sigue bajando, ¿eh? Sin preguntar. Me voy a tener que apartar las chuches porque si no... No me voy a comer la bolsa entera. No quiero correr. Déjame en paz. ¿Quieres abrir? Gracias, Ember. Recuerdos aquí, atados a la roca. Escucho el eco de sus voces en la piedra antigua. Encuentro huellas junto a las cenizas. Un compamento. Un compamento. Muy bien. Improvisado. Menos mal que el asco sabe escribir mejor que yo leer. Anda. Hola. Coña, hay unas cuajas y no la digo estoy. Por allá ha pasado la otra. Por allá al fondo. Por justo donde tengo mi cabeza, aproximadamente ha pasado el otro. Esta almanpena no era la misma que la de antes. Susurro suavemente. Es lo que necesito, pero no estoy lista. Puede que nunca esté lista. El futuro es tuyo, extraña, pero el mío es mío. Vaya. Otra que no quiere ser salvada. Que a lo mejor lo que quieren es autosalvarse. Se apresuró lejos de los pájaros. Qué pájaros. La niebla rodeaba a Ember ocultándola. Qué niña. El bosque parecía asustado. Los pájaros eran crueles. Ember prefería arriesgarse, convertirse en alma en pena antes que volver. Se condenan ellos. Por delante había otras a las que ayudar. Tal vez una forma de seguir adelante. Pues eso. Lo que intentaba decir antes de que esta señora me volviese a interrumpir por enésima vez, porque ella va a su ritmo sin que nadie la pare, es que, pues sí, tiene pinta de que están intentando salir de... de dónde se han metido, ¿vale? Ella sola, sin ningún tipo de ayuda. Pero a veces no se puede. A veces, aunque nos cueste aceptarlo, hay que pedir ayuda. Lo cual es una caca. Pero bueno. Ya sabrán lo que creen que quieren o que es lo mejor. Hola. Pedazo libelula. Hola. Me he tirado salto porque obviamente no hay combate. Quiero decir, no creo que me maten los bichillos aquí. Hola. Vaya pedazo pez. Conozco a un pescador que igual querría conocerte. Encontró un fragmento de diario. Las escucho venir. El chasquido de una ramita o una lentea de pájaros. Una figura corriendo entre la mareza. ¿Otra como yo? Bueno, no vamos a entrar en detalles. Dale. Pues eso, que están en su derecho de no querer ayuda, ¿vale? Entonces, pues, no les vamos a ayudar y ya está. Tampoco puedes obligar a nadie. Aquí no hay nada. Aparte de... El hipo raro que me acaba de dar. Hola. Seguro que no pasa nada. Estará bien. ¿Estará bien quién estará bien? Pero ya ha pasado un tiempo. ¿De quién me hablas? Es culpa mía. Pues, arréglalo. Quiero decir, si es culpa tuya algo que ha pasado y lo sabes, pues arréglalo. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Baja! A ver, no hace falta. Pero acabo de ver que había un atajo. ¡Baja! ¡Mendrugo! Había un atajo ahí, mira. Este árbol tiene pinta de que se puede tirar. Voy a tirarlo. Que no hará falta, pero... Ya que está... Lo tiramos. A ver si nos da por volver a venir por aquí en algún momento. Sabemos que aquí ya estuvimos. Vale. ¡Abajo! Ya está. Ya me he quedado a gusto. ¡Ay, el toque! A ver... ¿Qué carajos es esto? Hola, señora. ¿Puedo hablar con usted? Sí, está muy lejos, pero puedo hablar. No importa donde vaya, siempre acabo aquí. No importa donde vaya, siempre aquí. Siempre acabas ahí. ¿Por qué siempre acabas ahí? Es que esta parte del juego ya no la he visto, ¿vale? Esto ya no lo jugamos. Antes que tocar nada... Eh, mira, otro cofre. ¡Hola, cofre! El diario de la errante. O sea, tú imagínate arrancar una página cada vez, ponerla ahí dentro y cerrar eso. Otro rostro al fin, un cazador de peces descansando junto a un estanque. Trabajamos juntos, Sede y Alquitlán y dedos doloridos. Mi barco flota una vez más, aunque casi deseo quedarme. ¿Un cazador de peces descansando junto al estanque? Perdón. ¿Se refiere al pescador de antes? Que me ha arreglado a mí la red, que a la otra le haya arreglado el barco. ¿O es otro tío extraño? ¿Qué eres tú? Parecía un mapa, pero faltaban piezas. Ah, y lo puedo mover. Estaba aquí. No sé qué hará eso. La niebla era cerradora que Ember tuvo que dar la vuelta. Ah. 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 ¿Me estás diciendo que ahora mismo estamos aquí? ¿Y que este es el camino de ahí atrás? ¿Qué tal? A ver. Si yo muevo esto aquí. Sí. Es guay un mapa interactivo de ese tipo. Este será el mismo lugar de antes. Pero como... Es verdad, está aquí este. Hola. ¿Qué tal? ¿Me dices algo? Ahora eres igual que yo. Dando vueltas y vueltas. No, señor. No. Yo sé por dónde salir. Sin poder escapar. No es verdad. Yo sé por dónde tengo que ir. Y tú deberías plantearte mover el culo y hacer cosas. Madre mía. Qué vagos todos hay. Esperando a que venga alguien. A arreglarme el día. Una escena inquietante. Como si se hubiese congelado en el tiempo. Oye, estos bichos son... Como... Golems, ¿no? Ay, animalico. Qué penita que da. A ver, ¿tú qué eres? Una pieza... Ah, es otra pieza. Tenemos otra pieza de mapa. Hola. No, ¿por qué te vas? Estás tonto. Que ahora tengo otra pieza. A lo mejor podía ir a buscarte. El mapa. Vale, a ver. Ay, ponla ahí. Vale, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Un palo largo. Vale. Solo ilumina esa de abajo, que es donde estamos. Vale, que es donde está el mapa. Entonces, aquí te podemos poner aquí y podríamos ir allí a la derecha. Las partes del mapa se fueron revelando poco a poco. Dale, Ember. Vale, esta pieza es nueva. Una sección del puente había sido arrancada de sus trozos. ¿Qué es esto? Vale, esto es un atajo. Claramente. Para tirarte. Desde ahí arriba. Y... No puedo subir. No puedo subir. Entonces, espera. Antes de seguir... Si yo te pongo a ti aquí... No, por ahí no. Por ahí no hay camino. Que sí, que no hay camino. Que lo he quitado. Es por arriba. Es por arriba, Ember. No te pierdas. Vale. Ah. Entrada secreta del diario. Quiero ayudar a otras, pero mis errores me abruman. Cada paso que doy está rodeado de caminos inexplorados. Crunchy, crunch, 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 crunch. Vale. Si bajamos por aquí... Y ahora... Vamos por aquí... A la derecha no hay camino. A la izquierda tendríamos que volver donde estaban los golems. Efectivamente, vale, 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 vale. Creo que ya entiendo el funcionamiento de este mapa. A ver, que muy difícil no puede ser, si yo lo estoy pillando casi que a la primera. Vamos. Vale, ahora vamos a volver a ponerlo aquí. Y así podremos ir ahí a la derecha, al fondo. Fondo, derecha, abajo. Qué manera de toser. Vale, ahí arriba en principio no hay nada. Aquí arriba en principio no hay nada. Aquí es donde estaba el otro que se ha ido. Y aquí abajo hay... Otra pieza. Será como si hubiesen roto el mapa a propósito. Pues posiblemente. Suelta. Vale. Y ahora volvemos... A ver, mucho no debe de pesar o este bicho tiene una fuerza de la hostia. Una de dos. Vale. Tenemos otra pieza de mapa. Muajajaja. Empiezo a estar otra vez un poco así como que bastante congestionada. Se me está cargando dolor de cabeza y de ojos. A ver. Ahora, pues... Me gustaría... Primero ver qué hay en ese huequecito. Que a lo mejor no hay nada. Mira, otro coper. Mensaje perdido. La niebla es espesa. Una forma se desdibuja en otra. ¿Dónde termino? ¿Dónde comienza el mundo? No puedo ver suficientemente lejos para saberlo. Y ahí abajo no sé cómo llegaré. Vale. A ver. Ay, mira, qué bien. Me iluminan las... Las partes donde ya hemos cogido la pieza. Lo cual es guay. Digo, el cable del mando... No, el mando no tiene cable. Lo que tiene cable es... Los auriculares. A ver, vamos. Ay, he cambiado un poco de postura. Por ahí cogeremos la última pieza que nos falta. Quiero pensar. Y ahí... Que yo no sé cómo se cogerá. Porque está ahí en medio del agua. Ay, mis piernas. Estirarlas. El final no sé qué. La niebla reveló un lugar secreto. Estaba oculto a propósito. De momento tenemos un cacho de diario por aquí en algún sitio. Ahí parece que hay unas escaleras que se puede subir. Aquí habría que poner una estatua que está ahí arriba. Esto es un puente. Aquí hay alguien que podemos empujar. Hola. Me extraña a Blo. ¿Sabes? Una parte de mí no quería que me encontrase. Ah, esto me ha hecho correr. Hay cosas que no debería haber dicho. Ahora me he perdido y es demasiado tarde. No, tira todo recto. Todo recto. Hacia abajo. Y llegas. Y ya está. Vale. Esto moverá... ¿El qué? ¿Qué mueves? Vale. Tú mueves esto y... Se ponen ahí en horizontal. Por aquí podemos bajar. Y puedo coger esto. Y no... Ah. Vale. Ya sé cómo va. No podemos bajar por ahí. Tampoco lo puedes tirar. Cosa que no entiendo. Deberías poder tirarlo de arriba abajo y ya está. A ver. No creo que se rompa. Tiene hace lucecitas. Parece mágico. Tendrá una resistencia de la hostia contra golpes. Vale. Bajas por aquí. Aquí. Vale. Ahora bajamos por acá. Madre mía. Como les gustan los puzles de... Sube, baja, corre, pon, gira. Vale. Y ta-tán. Vale. Pero te esperas. Te esperas porque hay una pieza aquí de... Diario que no sé dónde va a estar. Y me gustaría encontrarla. ¿No? Sube. Me gustaría encontrar la pieza de diario. Que no sé dónde está, ¿no? Ahí atrás no debería. Quiero decir, ahí no llegamos. Aquí está este señor. Aquí no hay nada y aquí no hay... ¡Ah! Ahí estás. Vale. Hay que entrar por el otro lado. Uf. Pues eso... Hasta que no tengamos todas las piezas creo que no va a poder ser. Porque la luz está aquí. Para que entre por allá. Cueva musical. ¿Cómo que cueva musical? Hola. Eh, también tienes una pluma. El esqueleto parecía tranquilo. Su mano agarraba una pluma roja. Porque de repente me estoy viendo a mí mismo ahí reflejado y no me mola. Mola. Eh, es el cuerno que tocan para abrir las cataratas de aquellas. Eh, hay otro cofre. ¿Puedo agarrarlo desde aquí arriba? No. Caca. Toca el cuerno. No es para nada un objeto mágico que no debieses tocar ni coger. Un instrumento sagrado con el poder de mover el mundo. Pues mira, ni siquiera es mágico. Es sagrado. Es muchísimo mejor. Tócalo. Seguro que no pasa nada. Hola. Igual que una vez movió los corazones de las almas en pena, el instrumento que tienes en tus manos es capaz de mover el mundo a tu alrededor. Otra antes que tú hizo un gran esfuerzo para ocultarlo en lo profundo de este acertijo. ¿Y eso por qué? O sea, a mí lo que me gustaría es que además de decirme, no, esto se ha ocultado... Que me dijeras por qué, ¿sabes? Por no pifiarla otra vez, por no meter la pata, por no volver a cagarla y no tener que volver a traer esto aquí en caso de necesidad. Y si tú me dices, no, es que si resulta ser que esto lo encuentran, pues el mundo se acabará tal y como lo conocemos y pasará a ser caos y destrucción... El cuerno comenzó a brillar. ¿Y qué me quieres decir con eso? Ah, pulsa ahí para usar el cuerno. Vale. Ah. Oh, qué chulo, mecánica nueva. Pues eso, si me dices que no deberías tocarlo, que tal y cual, pues yo no lo toco. Pero claro, si no me dices nada, simplemente no, se ocultó aquí y ya está, pues la podemos liar. Encontró una nota secreta de la... A ver, secreta no, que estaba ahí en medio. Algo llama, este lugar no es mi hogar. Trazo el mapa en mi cabeza. Recito los viejos mitos. Tengo que seguir adelante. No sé si después podré leer el diario en orden o releerlo. ¿Para qué he movido esto si realmente tenía que ir en línea recta y ya está? ¡Hala! Rómpelo todo. No pasa nada. Madre mía, Ember, ¿cómo estás? Aquí está todo, ¿no? Sí, la cajita ya la tenemos. Pues eso, no sé si habrá botón para leer los fragmentos y tal. No, parece. Vale. Tú... Para llegar a ti... Hay que darte la vuelta por otro lado. O sea, hay que poner el camino por otro sitio. ¿Y esto qué más se puede mover? ¡Ah! 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 Ahora todo empieza a tener más sentido. ¡Mensaje perdido! ¡Mensaje perdido! El olor a caldo caliente y estofado abundante flota a través del pantano. Junto a la olla del cocinero me encuentro con otra. Está en su propio camino. Pero prometemos encontrarnos. Ajá. Vale. Vale, 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 vale. A ver. ¡El mapa! Vale, necesito... Si ya sé que hay un último lugar donde tal. Vamos a intentar entendernos. Necesito llegar aquí. Por... Ese lado. Algo me dice que no va a poder ser así. No sé por qué. No se ha iluminado el camino. Aunque es absurdo. Realmente... No hace falta. Porque antes hemos llegado a la zona elevada de la pieza esta de aquí. De esta. Colocándolo simplemente aquí. Entonces debería dar igual. Ahora. Se iluminó. Vale. No sé por qué no se ha iluminado antes. Porque estaría el monigote puesto. No lo entiendo. ¡Corre, Ember! Tenemos que coger un último cacho de diario. Que se ha ido dejando la señora esta por ahí. Vale. ¿Era en este o en el siguiente? En este. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Mira un fragmento de diario. Y aquella se ha quedado allá arriba. En el huerto me encuentro con la extraña del fuego del cocinero. No es una extraña. Juntos llenamos su bolsa. Alimentos y recuerdos para el camino por delante. Pero ¿quién está hablando realmente? Porque bolsa solo le he visto llevar a la que va de rojo, que es la que se perdió en el barquito, y a esta. No he visto a nadie más con bolsita. ¿O es que lo está escribiendo una tercera persona que no es la que va de rojo? Y yo creo que sí, todo el rato. Área nueva. ¡El pantano del cerdo! ¡El pantano del cerdo! Gracias.